... Si preguntase a cada una de las personas que hay aquí, que es para ellas el deporte, posiblemente la respuesta no sería la misma en la mayoría de los casos. Esto es porque cada uno de nosotros entiende y siente el deporte de una manera diferente Puede ser un recuerdo de la infancia, la alegría de celebrar una victoria Entender que no se pierde, que se aprende Saber que el esfuerzo y el trabajo son claves para llegar a la meta Sin duda muchas diferencias entre todos nosotros Pero el deporte es lo que nos une a todos los que estamos hoy aquí Para algunos es una afición, un hobby y otros que han hecho del deporte un modo de vivir y de entender la vida Puedo asegurar después de hablar y de entrevistar a muchas y muchos deportistas Que el mayor porcentaje de lo que les aporta el deporte es positivo Y lo que no lo es, se encargan de convertirlo en algo bueno y sobre todo en un aprendizaje En Alcoy tenemos la suerte de que se practican muchísimas modalidades deportivas Y además es que es una ciudad que trata de inculcar el deporte desde que somos muy pequeños Y es que además de la gran variedad de deportes, muchísimos deportistas despuntan Hoy tenemos grandes ejemplos de ello aquí Cada fin de semana las instalaciones deportivas de la ciudad están llenas Y esos momentos se convierten en una excusa para divertirse con familia y amigos Hoy también es un día para disfrutar Autoridades, señor alcalde de Alcoy, Toni Francés, la madrina de la gala, Gemma Mengual, regidor de Esports, Alberto Velda Les diputades nacionals, María Dolores Alba y Patricia Lanquer La diputada autonómica, Rosa María García La diputada provincial, Carolina Gracia La directora de l'IBAFE, Júlia Company I regidors de l'Ajuntament d'Alcoy Benvinguts a la gala de l'esport 2018 Ara, per obrir oficialment aquest esdeveniment El regidor d'Esports, Alberto Velda, uns dedicarà unes paraules Alcalde d'Alcoy, diputades nacionals, autonòmics, provincials, regidors Empreses i patrocinadors esportius Entitats esportives locals, premiats, esportistes locals, famílies i públic en general Gràcies per estar així conformant aquesta gran família de l'esport Alcoyà Un any més ens reunim en aquest magnífic escenari Per a celebrar la gala d'entrega de premis de l'esport d'Alcoy en la seva anualitat de 2018 Ani rere any no puc més que sentir-me orgullós de ser el regidor d'esports d'una ciutat que té l'esport per bandera Però abans de continuar en aquesta presentació M'agradaria fer una pausa Perquè malauradament avui 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere Mostrar, volem mostrar en nom de l'esport Alcoyà El nostre homenatge a les 53 víctimes d'enguany per la violència de gènere I la nostra repulsa a aquesta alacra de la societat que només té una solució L'educació i l'educació amb valors Valors que de l'esport se'n sap molt En primer lloc, m'agradaria donar la benvinguda i donar les gràcies a Seila Que ja l'han pogut escoltar Seila García, presentadora d'aquesta edició de la gala de l'esport Gran professional, desmitjats de comunicació I una veu reconeguda i reconeixible en les retransmissions dels partits de l'Alcoyano a la ràdio I que porta la igualtat de gènere a un món massa d'homens Avui tenim el gran plaer i privilegi de poder tenir entre nosaltres A una de les esportistes bandera de l'esport espanyol I que a tots i totes ens fa recordar moments davant del televisor Emocionats per un altre gran èxit del nostre esport i de la nostra natació Gràcies Gemma Mengual La teva presència és importantíssima en aquesta gala En la que destaca sobretot la presència de moltíssims esportistes de base de la nostra ciutat Que comencen a destacar en les seves modalitats I que somien alguna vegada poder arribar on tu has arribat La teva presència i tot el que ens vas a contar Vol servir sobretot d'exemple per als nostres joves Exemple de sacrifici, de treball, d'esforç, de persistència, de fan de superació Que són l'única clau per a poder arribar a l'èxit en l'esport I de segur que en la resta de facetes de la vida Vull felicitar els esportistes que avui es lliurarem les ajudes econòmiques En les que l'Ajuntament del COI vol recolzar els nostres esportistes de base Per a que puguin tindre més facilitats a l'hora de créixer com a esportistes BMX, judo, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, patinatge artístic, atletisme, dual-lo Són les modalitats avui representades Però són moltes més les modalitats en les que la nostra ciutat De la mà d'esclus esportius està representada Elles i ells són una representació de molts altres esportistes De tots els nivells de la nostra ciutat Que dia a dia s'esforcen en millorar i en aconseguir cada vegada més i més èxits Aquesta felicitació és per a tots ells Però també m'agradaria aprofitar el moment per felicitar a l'altre vessant de l'esport Molt important Als i els esportistes amateurs i de base Que busquen en l'esport no només la competició Sinó també busquen el creixement personal La millora de la salut, l'amistat, el companyerisme, la disciplina i l'esforç Tants i tants valors que aporta l'esport i que ens fa créixer sobretot com a persones Felicitar els que anem a donar avui premis Al Club Penya Deportiva Juan XXIII pel seu 50 aniversari 50 anys lligats al món del futbol, de la nostra ciutat Felicitar al Club Deportivo Santa Rosa pel seu 25 aniversari Club en el que he tingut el plaer de jugar durant molts anys I endur-me moltíssims records i moltíssims amics Però que sobretot destaca per la seva tasca de promoció del futbol sala femení Felicitats al conjunt aleví del gimnàstic arítmic al Coi Per la consecució de la Copa d'Espanya base en categoria aleví i per segon any consecutiu Enhorabona Felicitar l'equip cadet del Club Esportiu al Coiano Pel seu ascens a la màxima categoria del futbol cadet Felicitar també l'equip infantil del patín al Coi amb cel·lesià Per la seva tercera posició al Campionat d'Espanya i octava posició en l'Eurokei Com podem comprovar no sols tenim un present d'ensomni sinó també una garantia de futur Felicitat Andrea Silva per el Premi a la millor esportista de promoció Encara que crec i puc assegurar de veritat que Andrea ja no és una promesa És una realitat i que de segur es portarà moltíssims i sis més Felicitar, sí que és una realitat evidentment, a Néstor Abad Per el seu premi quan ha hagut agarrat el millor esportista Estar al màxim nivell mundial Per estar al màxim nivell mundial i fer-nos somiar a tots els acollants En tenir de nou, i així ho farem, un representant en les properes Olimpiades Agrair als membres del jurat pel seu treball Però sobretot per la seva implicació en la tasca de valoració dels premis I per últim, gràcies en majúscula Al personal del Centre d'Esports Als Rafes, que estan per a si darrere Juan, que avui és el seu 28 d'aniversari Al qual vull felicitar Núria, Kiko, Paula I molta més gent Que juntament amb els membres de la Comissió del Centre d'Esports Hem aconseguit apropiar-nos d'un dels valors fonamentals de l'esport Que és el treball en equip per aportar endavant aquest projecte esportiu de ciutat Molt esforç, però que avui es veu recompensat en aquesta gal I per últim, no vull oblidar-me tampoc del grup musical Júlia Que avui ens acompanya I que diu molt també Perquè no només tenim molt de nivell al nostre esport Sino que, afortunadament, en la música també tenim moltíssim nivell I també vull donar-vos la gràcia del grup Júlia Per estar acompanyant-nos avui en aquesta gala I sense més dilació Anem a donar pas als verdades protagonistes d'aquesta gala Moltes gràcies Dicen que les sirenes no existen Bueno, això dicen Hoy tenim una prova, crec que un poc contrària Hoy tenim entre nosaltres a una d'elles Una de les deportistes més laureades I reconecidas de la història del deporte espanyol Un referente en su modalidad Ha ganado decenas de medallas Hace 26 años que se incorporó al Equipo Nacional de Natación Sincronizada La madrina de esta gala Bueno, este año hemos hecho un pequeño cambio Y vamos a poder tener la oportunidad De que nos cuenten en primera persona Así que llémame igual, por favor Bueno, antes de nada Ya lo ha dicho Alberto Velda Pero bueno, agradecerte Que hayas aceptado ser la madrina De este evento Todos conocemos a la Gemma Nadadora y deportista Pero cuéntanos un poco Cómo eres fuera del agua Cómo soy fuera del agua Buenas noches a todos Estoy encantada de estar aquí Muchas gracias al Ayuntamiento Por invitarme Cómo soy fuera del agua Pues no sé Una persona normal Que siempre se marca objetivos Y metas en la vida Porque no puedo estar quieta Y muy apasionada Del que ha sido mi deporte toda la vida Sigo vinculada a él Porque no me puedo desenganchar Y nada, soy mamá de dos niños Y voy a hacer la compra Como todo el mundo Y nada más ¿Por qué la natación? ¿Por qué la natación? Porque ya desde que era muy, muy pequeña Mis padres no me podían sacar del agua Ya empecé en la bañera Y ya en las vacaciones Pues siempre íbamos a sitios Mis padres también Siempre les ha gustado mucho el agua Y íbamos a sitios que, bueno Pues había mar o había piscinas Y, bueno, me tenían que sacar del agua Porque se me ponían los labios morados Y además tenía mucha facilidad Mis padres ya lo veían Que desde pequeña como que flotaba mucho Y como que me movía con mucha facilidad Y aprendía nadar prácticamente sola Te iba a preguntar ¿Qué ha sido el deporte para ti? Pero ¿qué ha sido y qué es? Porque tú misma has dicho Que no te puedes desenganchar Sí, no, no Mi deporte ha sido La síncrona me ha hecho ser como soy Un poco, ¿no? Porque, bueno Yo era una niña tímida Era una persona, sí Muy así como en la clase No le sacaba en nada, ¿no? Y cuando empecé a hacer síncrona En la trastornizada Empecé a ver que se me daba bien algo Y eso me dio como una seguridad en mí misma Entonces, poco a poco Yo fui creciendo Me fui marcando mis propios objetivos Y eso me fui a hacer aprender muchas cosas Y me hizo ser como soy ahora, ¿no? Se puede decir que entonces La nadación sincronizada Ha sido un referente para ti Sí, sí Y me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Me ha enseñado a superarme a mí misma Me ha enseñado a trabajar en equipo Me ha enseñado a eso A tener ambición con las cosas A focalizar unos objetivos A saber ganar, a saber perder A muchas cosas, ¿no? A que todo cuesta mucho ¿Tienes algún recuerdo marcado? Tanto bueno como malo Tengo muchos Buenos y malos Tengo de todo tipo Y divertidos también A ver, malos tengo Pues bueno, las decepciones Que te puedes llevar en alguna competición ¿No? A parte Supongo que Andrea estará de acuerdo conmigo Que el deporte que es de puntuación ¿No? Que depende de lo que te puntúa Bueno, y Néstor Es un poco frustrante a veces ¿No? Porque entrenas mucho, muy duro Y a veces pues no recibes las puntuaciones Que igual piensas que mereces Porque como un tipo de... Bueno, los jueces saben, ¿no? Un poco como va Y cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho ir subiendo de nivel Y más cuando tu país igual no tiene tradición De país ganador, ¿no? Entonces, a veces ahí sí Pasas momentos malos y frustrantes ¿No? En muchas competiciones pues Que has estado pues todo un año entrenando Con un objetivo Y no lo consigues Pues ahí lo pasas mal, ¿no? Luego pues momentos buenos En los que pues sí, llega, ¿no? De repente dices ¡Guau! Pues estoy muy cerca Y al año siguiente ¡Guau! Pues sí he conseguido la medalla, ¿no? Entonces, claro Yo he tenido de todo tipo de situaciones, ¿no? Y luego momentos muy divertidos Con las compañeras Que bueno, tienes vivencias de en ti Por los viajes En los entrenamientos Bueno, y me imagino que también En los entrenamientos también he tenido momentos muy malos Y se sufre mucho Pero bueno ¿Hay algún punto de inflexión Que te haya hecho cambiar el chip en algún momento? He tenido momentos en los que A ver, nunca he querido dejarlo Hasta que no, realmente no lo dejé En el 2012 Y luego volví Porque bueno Cosas mías Pero Sí que he tenido algún momento Quizás sobre todo Hay edades En la adolescencia, ¿no? En las que pues te puedes Bueno, hay otras cosas que también te atraen Porque empiezas a tener curiosidad por otras cosas Entonces pierdes un poco ¿No? Y claro Es muy duro dedicarse en deporte de alto nivel Y dedicar tantas, tantas horas Entonces empiezas a ver que tus compañeras De instituto Pues salen O hacen otras cosas, ¿no? Entonces ahí Claro, te planteas Uff Claro, me está costando mucho Lo que estoy haciendo Y a veces la recompensa A pesar de que te guste mucho lo que haces O de que lo disfrutes mucho O de que con las compañeras Cuando vas de competición Te lo pasas muy bien Y dices Hay otras cosas que también me apetece hacer Pues sí He pasado por estos momentos Como todo el mundo Como me imagino que habrán pasado Todas las deportistas O deportistas que están aquí Pero bueno Como al final Para mí esto siempre ha sido una pasión Pues sí Y mis padres me han sabido guiar también muy bien Pues Los he ido superando Estos puntos De inflexión Luego también hubo Después de la Olimpiada de Atenas Que estábamos ahí Éramos cuartas, terceras Estábamos ahí muy pegadas a la medalla Y era muy posible Y no la conseguimos Y muchas chicas del equipo Ese año lo dejaron Y yo tuve un poco de bajón ese verano Me acuerdo después de la Olimpiada de Atenas Que pensé ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? Y bueno Seguí Y al año siguiente En el campeonato del mundo Ganamos cuatro medallas O sea que a veces Estos momentos ayudan Sería un poco ese el mensaje Que puedes transmitirle No rendirse Sí El no rendirse Que hay momentos que cuestan de superar Pero que si no tienes la toalla Pues Y tú sigues luchando O cuando te llevas un disgusto Te das cuenta A lo mejor Piensas que has hecho mucho Que has dado mucho Y a lo mejor No has dado tanto ¿No? Que puedes dar un poco más ¿No? Y bueno Vas superando Las cosas que te van pasando Lo has mencionado ya Has dado esa pinceladita A tu amago de retirada Sí Mi amago Hombre Yo pensaba que era para siempre Pero vamos a ponernos En esa situación Por un momento ¿Cómo vives ese instante En el que dices Ya está Hasta aquí? Pues en ese momento Me fue fácil Entre comillas Porque yo me retiré Para ser madre En el 2009 2010 Porque aún competí En el campeonato de España En el 2010 En febrero Que ahí estaba embarazada Y no lo sabía Y Y entonces Bueno Me quedé embarazada Claro Y ya dije Bueno Pues me tomó un año sabático Y a ver él El año que viene Pues ahí Había el Mundial de Shanghái Y luego había Los Juegos Olímpicos de Londres Yo mi intención Era seguir Era volver Entonces cuando ya Ni mi primer hijo Tenía unos 8 o 9 meses Decidí volver Y me encontré Con una situación Muy diferente Después de dos años Retirada Ya con el Cambio de chip De ser madre Que al final Te cambian un poco Las prioridades Cambia la vida Bastante Me costó bastante Coger el ritmo Al principio Pero yo tenía claro Que necesitaba Mi tiempo Para irme adaptando A los entrenos Y tal Pero no me encontré Muy apoyada En ese momento Entonces Hubo un día Que me levanté Por la mañana Y dije No me compensa No me compensa Yo quiero estar Con mi hijo Llego a casa Deprimida Me da la sensación De que Tenía la sensación De que No me estaba Haciendo feliz Volver a entrenar Y entonces De un día para el otro Dije Y bueno Y me quedé tranquila La verdad es que Dije Es la decisión Que tengo que tomar Y me quedé Bastante satisfecha Con ello Hice mi rueda De prensa Adiós Bye bye Y al cabo de tres años Pues surgió Lo del dúo mixto ¿No? Con una Y como mucha gente Me iba picando Porque yo me seguía tirando A hacer exhibiciones Y me decían Pues estás igual Que hace cuatro años Y me iban picando Picando Entonces salió Lo de la modalidad Del dúo mixto Y empecé a entrenar Yo al chico Y me iban diciendo Va que al final Te acabarás animando Y competirás con él Y yo decía No, no Pues sí Al final Me animé Y competí con él De campeonato del mundo Que era la primera vez Que se competía En esta modalidad Del dúo mixto En un campeonato del mundo Entonces Bueno, un campeonato del mundo En un campeonato oficial Y sí, sí Me animé Y competí Y eso fue la excusa Para que me volvieran A tirar la caña Me dijeran Venga, va, anímate Para el año que viene En los Juegos Olímpicos de Río A ver, yo sabía Que era un objetivo difícil Pero dije ¿Por qué no? Ya que me he vuelto A tirar al agua Y he vuelto a competir Y era un reto muy grande Y era la... Pensaba Mira Sí Puede ir como vaya, ¿no? Pero siendo madre Dos hijos La edad que tengo Es un reto Y yo me van los retos Y bueno Lo hice Después de eso Sí que ya Llega la... Ah, sí Ya, ya, sí Ya sé ¿Cómo cambia Ser una de las nadadoras O de estar dentro del agua A ser la que está afuera Asesorando Aconocionando Cambia Cambia bastante Lo que pasa es que también También te llena Y además al principio Me costaba Y ahora cada vez me gusta más Porque además de que Lo tengo todo muy fresco Las sensaciones en el agua Las tengo muy frescas aún Y me puedo tirar al agua Y enseñar desde el agua A veces no siempre lo hago Porque a veces da pereza Pero me gusta esa sensación De poder enseñar Y de ver que De que lo que enseñas Pues Que poco a poco Tiene sus frutos, ¿no? Entonces Mira Es otra manera De seguir viviendo Y disfrutando De este deporte Que me encanta Y además como también Sigo haciendo exhibiciones De vez en cuando Pues ese gusanillo Me lo quito así Y ahora ya competir no, ¿no? Y en las competiciones Las vivo de otra manera Pasan unos nervios muy diferentes ¿Sabes? Entonces Me gusta Me gusta El estar fuera del agua también Ahora que te tenemos aquí Vamos a aprovechar Vamos a conocer un poquito más De la natación sincronizada Que como tú has dicho Quizá en España No hay Una tradición Tan marcada No ¿Cómo han ido cambiando Las metodologías Los movimientos Todo lo que puntúa Bueno Se ha cambiado un poco Lo que es el sistema de puntuación Se está intentando Que se parezca un poco más A la gimnasia Pero es muy difícil Porque Ellos tienen unos elementos Que ya tienen como Esto vale 10 Esto vale Y en las 5 Es muy difícil de definir ¿No? Entonces Sí Están en ello Bueno Y han cambiado muchas cosas Y la síndrome va evolucionando Cada vez es más Más rápida Más difícil Más técnica Más fuerte Más todo Todo Ya Y a veces ves una competición Y dices Madre mía Al final no sé ¿Qué acabaremos haciendo? Volaremos encima del agua En lugar de remar Unos delfines Unos delfines Pues que no sé Sí, sí Una pasada Lo que va avanzando Todo Y sí Van mejorando las técnicas Van mejorando la manera De mejorar esas técnicas Porque cada vez hay más métodos En las cámaras subacuáticas En la biomecánica Todo ¿No? Ya en mi época En los últimos años Empezamos a poder aprovechar Estas nuevas tecnologías Y todo esto Pero ahora ya es mucho más ¿No? Se va mucho más rápido A la hora de enseñar A las chicas A hacer cualquier cosa ¿No? Y ya por último Aparte de ese consejo De no rendirse Algo que decirle A los deportistas Y bueno Y familiares Porque también Son los deportistas Pero también influye directamente Sí No sé Yo siempre digo Que al final El deporte Sabemos todos los valores Que tiene ¿No? Pero lo importante Es disfrutar del camino ¿No? Y aprender Aprender de todo lo que te enseña el deporte Porque luego te sirve en la vida Y yo creo que ese sería un poco de mensaje Bueno pues De nuevo repetirte que ha sido un honor Tenerte aquí Te volveremos a ver Te vamos a volver ahí en mar Te vamos a hacer trabajar un poquito Así que de nuevo Muchísimas gracias Y ahora bueno Un poco de música Y enseguida retomamos la gana El llarg camí cap als somnis No és gens fàcil Ho saben bé molts dels assistents Aquesta nit Trasllats, entrenaments, material esportiu Moltes són les despeses que comporta ser esportista Per això L'Ajuntament Ha aconseguit ajuders A 14 esportistes no professionals Del COI En guany De nou la partida Econòmica S'ha incrementat Com també Ho ha fet En nombre D'esportistes Becats Per favor Esplegar la presència De l'alcalde del COI Toni Frances El regidor d'Esports Alberto Velda I la madrina de la gala Gemma Mengual Per favor Empujar a replegar el diploma Mantingueu-vos uns segons Per a poder fer Ve la foto Alejandro Cordero Pastor Club ciclista BMX Alcoy Andrea Silva Silva Pasqual Patinatge artístic Carlos Galera Cantó Club ciclista BMX Alcoy Daniela Picó Fernández Del Club gimnàstica Rítmica Alcoy Aplausos 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 Iker Iker Gómez Pérez Del Judo Club Alcoy Aplausos 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 Marta Tomàs Blanes Club gimnàstica Alcoy El Pastoret Aplausos 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 Sergi Valero Cantó, club ciclista BMX Alcoy Sonia Pla Ruiz, club patinaje artístico Alcoy Hay muchos motivos por los que destacar a los deportistas y clubes, éxitos y logros deportivos o también por una trayectoria Este segundo caso es el del Club Peña Deportiva Juan XXIII En 1968 los tres astronautas que iban dentro del Apolo 8 orbitaron por primera vez la Luna Un hecho histórico que cumple el mes que viene 50 años Los mismos que hace que comenzara a rodar el balón para aquellos que vistieron la primera camiseta de este equipo Recibe la mención el presidente del club, Rafael Hernández Entrega el alcalde, Toni Frances La clonació de gens humans és una altra de les tantes efemèrides de la humanitat Es va produir en la Universitat George Washington en 1993 Ixe any sonava I will always love you, de Whitney Houston De tot això fa 25 anys Es mateixos que han passat des de la fundació del Club Deportivo Santa Rosa Recull la menció el seu president, Juanjo Baix De mans del regidor d'Esports, Alberto Beltá Aplausos Al son de la canción de Dumbo Les llegó su segundo oro en un campeonato nacional Copa Base Conjuntos Este año en Valladolid tras superar a los otros 28 conjuntos Dos veces campeones de España en dos categorías distintas Estas gimnastas prometen y mucho El conjunto alevín del Club Gimnástica Ríndica Alcoy Recoge el premio el conjunto alevín Entrega Gemma Mengual Aplausos Arribar a dal de tot No es gens fàcil La pasada temporada Ells ho van aconseguir Van escalar Fins a la màxima divisió de cadet De lliga autonòmica Arribant al cim Del que de moment Està en les seues botes I possibilitats Ho van fer al cim Provocant l'alegria de tots L'equip cadet Del Club Deportivo Alcoyano Rep la menció L'equip de mans De Toni Francesc Aplausos 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 En Alcoy tenemos Grandes referentes deportivos Uno de ellos Enfoque y patines El patín Alcoyan Su cantera Viene pisando Más que fuerte Llegaron Al Campeonato de España De Clubes Invictos Jugaron Lucharon Superaron a sus rivales Y consiguieron subirse al podio En tercera posición El equipo infantil Del Patín Alcoyan Salesiano Recibe el premio El equipo infantil Del Patín Alcoyan Salesiano Entrega Gemma Mengual Aplausos 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 Segurament Passem més temps Sobre rodes Que amb sabatilles La seva carrera Seguís creixent I enguany Ha sigut Octava del món A més Ha sigut Subcampiona D'Espanya Aquest mateix any Entre d'altres Exists esportius Ha dedicat Dedica I estic segura Que seguirà Dedicant-li Moltes hores Al patinatge Artístic Ja sap El que és Rebre aquest guardó El que és ser Una de les esportistes Més destacades Del Coy Millor esportista De promoció Rep el premi De mans De l'alcalde Toni Frances Aplausos 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 Sus méritos Sus méritos deportivos Este año 2018 Hacen que haya sido Una de las mejores temporadas De su trayectoria deportiva Con 25 años Sabe lo que es estar En la élite A nivel mundial Y trabaja cada día Para mantenerse en ella Premi Juan Agudo Garat Al millor esportista Entrega el galardón Toni Frances Aplausos 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 Yo el cajón también lo necesito La mayoría de finastras Somos bajitos Así que Bueno, lo primero es agradecer al Ayuntamiento de Alcoy, porque sin su apoyo habría sido todo mucho más difícil. Es de agradecer que apoyen y refuercen los méritos deportivos que conseguimos, todos en conjunto, no solo yo, sino todos los deportistas que nos esforzamos todos los días. Y muchas gracias, de verdad. Esto para nosotros es un impulso más para conseguir nuestros objetivos. Yo quería contar una historia que leí el otro día, porque a mí me gusta leer unos libros un poco especiales, y quería contar una historia que me gustó mucho. Es un granjero que necesitaba agua para regar sus cosechas y se fue a cavar un pozo de 30 metros. Cuando cavó el pozo de 30 metros, se dio cuenta de que no encontró agua y se fue a otra zona donde creía seguro que iba a encontrar agua. Cavó otro pozo de 30 metros. No encontró agua. Se fue a otro sitio donde estaba convencidísimo de que iba a encontrar agua y tampoco encontró agua en esos 30 metros. Se fue desolado a una esquina de un camino y en eso que pasaba un vagabundo. El vagabundo lo vio tan mal que le preguntó, le dijo, ¿qué te pasa que estás tan mal? Le dijo, estoy intentando buscar agua y he cavado tres pozos de 30 metros y no he encontrado agua en ninguno. El vagabundo se quedó pensando, le dice, pero tú eres un poco tonto, ¿no? Porque si cavas un pozo de 90 metros en vez de tres de 30, habrías encontrado agua, seguro. Con esto es una historia un poco para reflexionar y se trata de que si tú te enfocas en un camino, es muy importante que tengas mucha paciencia e intentes llegar hasta el final del camino. No intentar cambiar de camino porque no tengas una cosecha temprana de éxito. Es algo muy importante y creo que yo lo he intentado aplicar en mi vida. He tenido muchos baches, he tenido circunstancias difíciles, pero he intentado siempre seguir por ese camino e intentar conseguir el éxito que creo que todavía no me ha llegado, pero sigo trabajando en ello porque al final creo que encontraré el agua. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Para mí es un placer inmenso ser parte de los alcoianos y ser un alcoiano más. Muchas gracias a todos por venir y intentaremos cosechar muchos más éxitos todos juntos. Gracias. Muchas gracias también, Andrea. Enhorabona a tots i totes premiats i a tots els clubs i esportistes destacats d'aquesta nit. Per a tancar l'acte té la paraula l'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc. Gracias por compartir con nosotros esta gala tan especial de l'esport local. Gracias, Gemma, por estar así con nosotros, por compartir la teva experiencia con todos los nuestros esportistas. Es un placer estar aquí en nuestra ciudad. Gracias, Sheila, también por la teva presentación de la gala. Ha sido fantástica. Y también quiero agradecer mucho el trabajo de todo el equipo del Centro de Esportes, de la organización de esta gala, porque sabemos lo que costa organizar estos eventos y el esfuerzo, la dedicación y las horas que han puesto para que todo nos queda bien. Muchas gracias por el trabajo hecho. Dígan al principio del vídeo que Alcoi somos esport. Y es que el esport Alcoi es un proyecto de ciudad, no es un proyecto de cada modalidad o de cada club, es un proyecto que entendemos como un proyecto colectivo. Y podemos y estamos bien contentos de que cada año aconseguimos este gran equipo, que es la ciudad de Alcoi. Pocas ciudades del tamaño de Alcoi podemos presumir del palmarés que ofreix cada año. Alcoi, del nivel que aconseguimos los nuestros deportistas y también de la gran participación que tenemos en el esport en la ciudad de Alcoi. Es un proyecto de ciudad porque es un proyecto que cuidamos desde pronto, a través de las escuelas de iniciación, a través de los juegos escolares. Procurem difondre los valores del esport desde las edades más tempranas, conscientes de que es una ferramenta y un pilar fundamental en la educación de los nuestros chiquetes y los nuestros chiquetes. Y también la obligación de que coneguen las diferentes modalidades esportivas para que ya cada uno después pueda triar aquellas que más les motivan, que más les agreden y las que se sienten más a gusto. Y no solo desde esa edad más temprana, sino que a la Junta de Alcoi procuramos y estamos al costado de todos y cada uno de vosotros sabiendo las dificultades que hay para la práctica de l'esport, de los esfuerzos que supone la dedicación. Lo hemos visto hoy en Gemma, en Néstor, lo hemos visto en Andrea, que al final para conseguir los éxitos en el esport y en la vida hace falta, primero, muchísima pasión en todo lo que hacemos. Hace falta muchísima constancia, mucho esfuerzo y ser capaces de superar y de vencer los momentos que todos tenemos, las nuestras responsabilidades, cuando las cosas no pueden ir tan bien como nos ayudaría o como quieran. Pero al final el esport nos enseña esto, a continuar trabajando, a continuar con ese objetivo fixo que comentaba Néstor, para conseguir el éxito. Y hoy hemos tenido grandes pruebas de ese éxito y grandes ejemplos para todos y para todos. L'Ajuntament de Alcoi destina más o menos a l'any uns 400.000 euros para recolzar a todos los clubes y entidades esportivas en la tasca tan importante que hacen. A banda de eso, hoy se han entregado las becas y las ayudas a los esportistas individuales que a través del jurado han decidido que los sus éxitos merecen ese reconocimiento. A banda de eso, hemos tenido también la oportunidad de agradecer y felicitar por el éxito y por la trayectoria a entidades tan importantes de la nuestra ciudad como la Peña Juan XXIII, el Club Esportivo Santa Rosa, el Club de Gimnástica Rítmica Alcoi, el Patín Alcoi, el Club Esportivo Alcoiano, que han aconseguit grandes éxitos y también que la su trayectoria es para nuestra ciudad tan importante y tan importante. Y hemos podido premiar y reconocer de forma individual a dos esportistas tan importantes como Andrea y Néstor. Y también tenemos desde la ciudad de Alcoi convenios específicos para todos aquellos que participen en competiciones internacionales como Néstor, como Andrea, como Víctor, como Sergio de L'Olmo, como Maya y Acer, y cada vez son más. Y es una mostra de ese éxito col·lectivo del esporte alcoián. Y por eso desde así voy a lanzar un mensaje muy claro, y es que desde el Ayuntamiento de Alcoi no anemos a consentir que cap esportista deixe de competir porque falta la ayuda de la Ayuntamiento de Alcoi. Porque como día este proyecto es un proyecto de todos, es un proyecto col·lectivo de la ciudad de Alcoi. Nosotros compartimos y vivimos los vuestros éxitos con vosotros. Y por eso queremos que sepa, ya lo sabeu, que estamos al vuestro costado, que estamos muy orgullosos y que anemos a recolzarvos tan compugables. Gracias, alcalde, y a todos los presentes esta noche en la gala, en el día grande del deporte alcoián, donde todos sois protagonistas y recibís un incentivo más a vuestro trabajo, esfuerzo y constancia. También agradeceros que disfrutéis el camino y el deporte. También quería agradecer el haberme dado la oportunidad de haber presentado este evento y, por supuestísimo, al Grupo Julia por amenizar la gala. Para cerrar el acto, todos los deportistas premiados y menciones honoríficas serán una foto. Así que, bueno, vamos a despejar las dos primeras filas para que nos podamos colocar todos. Y ahora subís enseguida al escenario. Después están todos invitados al vino de honor que hay preparado en los laterales de la sala. Por favor, no se amontonen tampoco en la parte delantera. Y ya, para cerrar, citando al gran Rafa Nadal, la gloria es ser feliz. La gloria no es ganar aquí o allí. La gloria es disfrutar practicando, disfrutar cada día, disfrutar trabajando duro, intentando ser mejor que antes. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien, me he encontrado mucho gusto, me ha agradado mucho el formato, me ha agradado mucho todo en sí, el coño, que prácticamente acabo de llegar, pero por lo poco que he visto es una ciudad muy maca y encantada de estar aquí. ¿Qué les diría? Yo siempre digo lo mismo, que al final l'esport es para gaudirlo, para gaudir del camino, marcar-se objetivos, anar creciendo personalmente y esportivamente, y los resultados arriba, si arriba y si no, si no, se ha de intentar aprender cada día. Bueno, no he podido hablar, hablar no, pero sí que he intercambiado alguna frase, alguna grácia y eso, y ahora tendré la oportunidad seguramente. Sí, 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 tenim un jovent molt potent aquí, eh, jo crec que hi ha futur, i bé, i sobretot amb aquest tipus de gales que és el que aconsegueixen, no, que incentivin més l'esportista, que se senti reconegut, i bueno, al final tothom necessita una mica de reconeixement, no, i aquestes coses ajuden.